Amigos, en esta parte tenemos toda la información deportiva con nuestro compañero Armando Gómez que seguro tiene detalles de los preparativos de los equipos para enfrentar los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Armando. Qué gusto saludarte Gustavo a esta hora para brindar información del Mundial en una jornada donde no hay partidos pero sí mucha información relacionada con las selecciones que aún están en el Mundial y otras que ya no están y empezamos hablando del rival de Uruguay en los cuartos de final, hablamos de la selección de Francia quien ha mantenido un mutismo absoluto en la concentración que tiene en Moscú, que tiene en las afueras de Moscú la selección de Francia quien literalmente ha hecho un búnker de su cuartel. Los dirigidos por Didi Rechamps están ya concentrados para el encuentro que sostendrán contra la garra charrúa en el estadio de Nishting Nogorov este viernes. Los galos no quieren que los charrúas se den cuenta de los movimientos que están haciendo en pelota quieta como ahorita lo vamos a ver y también con pases cortos que está haciendo el equipo francés. Los dirigidos por Didi Rechamps también catalogan este encuentro de suma importancia y buscan su primera victoria contra el cuadro dirigido por Oscar Washington Tavares. Aquí vemos algunas escenas de la práctica que captó la televisión o que captó la Federación de Fútbol Francesa y que las compartió en sus redes sociales y que nosotros estamos haciendo eco. Aquí vemos a Kylian Mbappé practicando a pelota corta con varios de sus compañeros y el momento cómico entre Antoine Griezmann y Paul Pogba que literalmente se relajaron por algunos minutos en esa práctica que fue a puerta cerrada. Hablamos de una selección que ya no está, hablamos de Joachim Löw. Él seguirá siendo el técnico de Alemania hasta el próximo Mundial de Qatar. Pues pese a la debacle, la Federación Alemana de Fútbol anunció oficialmente que Löw continuará a cargo de la Mannschaft o de los teutones para el Mundial de Qatar. Y es que el propio Löw sostuvo una reunión con representantes de la Federación Alemana de Fútbol en Frankfurt donde se llegó a este importante acuerdo y en donde también estuvo el director de selecciones, Oliver Bierhoff, una figura destacada del balompié teutón. Y ahí se anunció precisamente esta noticia que sin duda alguna llena de esperanza y habla sobre la continuidad que tienen los alemanes. En las próximas semanas el cuerpo técnico de Löw así como Bierhoff realizarán un análisis en profundidad y presentarán los objetivos al presidente de la Federación Alemana de Fútbol antes del próximo partido internacional que tendrá la selección teutona. A lo largo de la historia Alemania solo ha tenido, escuche bien, 10 entrenadores en su selección nacional. Joaquín Lopp sería el décimo en la lista y si se cumple su contrato llegaría a ostentar este cargo por 16 años, todo un récord y sería el entrenador que, o el segundo entrenador que más tiempo ha estado en este cargo después de ser Garber, que estuvo 28 años dirigiendo al cuadro teutón. Bueno y seguimos este repaso por las informaciones relacionadas con el Mundial del Racismo. Este es un tema que sin duda alguna interesa en este Mundial de Rusia 2018. Más de un millón de hinchas de todo el mundo viajaron a Rusia para la Copa del Mundo, entre ellos muchas personas que quieren disfrutar de la fiesta que es el fútbol, famosos por su presentación y también algunas personas que querían festejar durante el torneo. Sin embargo, hay preocupaciones que derivan de una historia de racismo y violencia que se ocurre o que se ha hecho presente en el fútbol ruso. Veamos la información. La Copa del Mundo es un festival mundial de culturas tanto como el fútbol, pero la diversidad no es siempre bienvenida. La FIFA, el organizador de la Copa del Mundo, multó con 30 mil dólares a la Unión de Fútbol de Rusia el mes pasado después de que sus hinchas entonaran cánticos racistas a los jugadores negros en un partido contra Francia, una cifra que fue etiquetada de irrisoria por los activistas antirracistas. Vemos claros actos de racismo que se manifestaron dentro de los estadios. Está bastante difundido. Entonces, el fútbol ruso se ha convertido en una área en la que muchas personas no van. Entre tanto, otros piensan diferente. Aziz Kamara llegó a San Petersburgo desde Mali y juega para el equipo local FC Máxima. Él cree que los hinchas no tienen por qué tener miedo. Antes de llegar a Rusia, he escuchado a muchas personas hablando de racismo aquí. Me decían que esta es aún una nación muy cerrada y una donde es difícil vivir. Cuando he venido aquí, he visto que es lo contrario. Fui bienvenido aquí. Otros son más cautos. El defensor inglés Danny Rose dijo a sus padres que no viajaran a Rusia por miedo al racismo, por temor a nuevos actos de violencia entre hinchas rusos e ingleses, como ocurrió durante la Copa Europea 2016 en Francia. Sin embargo, las autoridades rusas avisaron que no se tolerará el racismo y la incivilidad, mientras la mayoría de los rusos dijo que están felices de hospedar a tantas culturas diferentes en su país. Luis Alberto Facal, Voz de América. Bueno, sin duda alguna el tema del racismo y la violencia en el fútbol, sí es un tema que hay que prevenir de cara a la finalización de este Mundial de Rusia 2018. Pero, ¿qué ha sido noticia en las redes sociales en este Mundial? Bueno, lo vemos inmediatamente. Bueno, vemos imágenes de diferentes puntos en Moscú y en diferentes ciudades rusas y lo que pedíamos en primera instancia era el metro de Moscú, el famoso metro de Moscú, que fue tomado por aficionados rusos que celebraron el pase a cuartos de final después de esa victoria que obtuvieron en penales contra la escuadra española. Los rusos, que por lo regular se han mostrado bastante fríos, o con un ambiente bastante frío, con bastante frialdad a este Mundial, que no le han dado tanta importancia, vieron la hazaña de los dirigidos por Cherchehov y el excelente trabajo del portero Igor Akinfev y se lanzaron a la calle. La belleza rusa presente siempre en el Mundial y en las calles celebrando por diferentes puntos de esta gran nación que es Rusia en extensión territorial. Aquí los vemos tirados a la calle y tal vez Escuchemos un poquito el audio de ese festejo ruso. Menuda fiesta que montaron los rusos en diferentes calles y metrópolis de ese país euroasiático. Gustavo, con este ambiente de efusividad, celebración y alegría de los rusos que se han mostrado de alguna manera lejanos a este Mundial, pero que ya se han metido en la onda mundialista, como se dice popularmente. Vuelvo con usted, que tiene más información al estudio principal. Bueno y con esta fiesta rusa en el Mundial 2018, nosotros ponemos punto final a la presente entrega informativa de CD24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con CD24. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!